Los artistas bolivianos exigen la atención del Estado. El hecho de tener un Estado que no apoye, tener que financiarnos de manera privada... ...es una labor titánica injustamente reconocida. Se busque una ley, de una vez la ley de culturas que salga... ...pero los actores no se rinden. Nos da muchísima pena tener una obra de teatro, y vienen dos personas. Es la hora de subir el telón del gran escenario. Puro Teatro, el arte dramático en Bolivia. Gracias por ver el video. Dice la historia que todo empezó cuando el ser humano se dio cuenta de que necesitaba expresar sus sentimientos en público. Para hacerlo, se ponía la piel de otro, es decir, representaba a otro ser humano con las mismas aspiraciones, motivaciones, dudas y miedos. De lo que siempre hacemos en la actuación, formar un personaje, contarte una historia y hacértela creer. Para hacértela creer, yo creo mucho en mis emociones. Te tengo que hacer creer el personaje. Si no me crees, no, no interesa lo que te estoy contando. Se crea entonces el drama, palabra griega que significa hacer, y esta palabra está directamente asociada con otra, acción. Por lo tanto, hay acción desde que el ser humano realizaba danzas alrededor del fuego para honrar a un dios, pasando por la coronación de los faraones a las representaciones griegas. Es precisamente en Atenas, entre los siglos V y VI, donde nace el teatro como tal, expresándose por medio de la tragedia, el drama satírico, la comedia y el mimo. Esta es la base del teatro clásico, que se completa con el llamado teatro romano. ¡Salva a tus siervos! ¡Fin del segundo acto! Tras la caída del imperio romano, se desarrolla el teatro de la Edad Media, sacro y profano. Posteriormente, el arte dramático evolucionaría hacia el teatro del Renacimiento, el teatro neoclásico, el teatro francés, el teatro isabelino en Inglaterra y el teatro del siglo de oro español. Es precisamente este, en el siglo XVII, el que cruza el Atlántico. Si bien existe evidencia de representaciones teatrales en el Incario, con dos géneros específicos llamados huanca, o sea, tragedia, y aranguay, o comedia, la colonia incorpora el arte dramático compuestas en escena de obras castellanas hasta principios del siglo XIX. De aquella época destaca los autores Juan de la Torre y Pedro Nolasco Crespo. Sin embargo, ya en el siglo XX, Adolfo Costa Dúrrels estrena los estandartes del rey en 1957, y Raúl Salmón presenta Viva Belzu en 1952, decantándose por el género social de carácter muy popular. Bueno, muy poco se ha escrito sobre la historia del teatro boliviano, porque no lo consideraban como una profesión, no lo consideraban como un pasatiempo. Una de estas razones es que el teatro boliviano, el accionar de los artistas de teatro en Bolivia, se vio marcadamente interrumpida por la numerosa cantidad de golpes de Estado que hubo. Luis García Mesa. Su nombre está asociado con el golpe de Estado del 17 de julio de 1980, un momento turbulento en la historia de Bolivia. Luis Espinal, Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero también Luis Arce Gómez, Klaus Barbie y Hugo Banzer. Bueno, porque era una dictadura y había mucha persecución con los partidos políticos y también persecución con el arte. Entonces, por ambos lados nos ligó el régimen duro. Entonces, estuvimos seis meses presos, fuimos al exilio a Venezuela, y al regresar del exilio retomamos la actividad teatral. Ha habido una sucesión de dictaduras y de gobiernos de facto que no permitían la libertad de expresión. Yo con el humor decía, el dictador tiene razón, hay libertad de quedarse callados. Entre chiste y chiste pinchaba, pero no producía herida. Pero después, por los avatares políticos del país, caímos presos. El director y yo tuvimos seis meses. ¿En qué gobierno los...? De Banzer, en el de Banzer. En el 74 caímos presos. Me llamaron, menos mal que hay gente que me aprecia, desde el Ministerio del Interior. Me dijeron, David Chito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando del presidente? Nada, simplemente dije que conté un chiste, que menos mal que él se reía mucho, hasta que le explicaron el chiste y dejó de reír. No te entiendo, papá. ¿No entiendes? No. Mira, ¿cómo te explicará? Mira. Si hablamos de los medios de comunicación en disponibilidad ahora, o sea, no es lo mismo que hace más de 100 años, donde, es decir, todo lo que pasaba en Bolivia no está registrado. Yo creí que estas cosas pasaban solo en la televisión, el cine, ahí está. Esto es una serie de terror. A pesar de ese haciago periodo, surgen varios grupos teatrales. Uno de ellos es el TNP, de Eduardo Casis. Claro, antes el TNP era el Teatro Nacional Popular, que estaba patrocinado por el Ministerio de Educación. Entonces, es allí donde nosotros hemos, yo personalmente he salido de este curso, talleros, de esta escuela de teatro, se vale el término. Y entonces, es donde yo prácticamente me he profesionalizado como actor. Cuando el proyecto es tan regio... Es natural, déjenlas que protesten. Esto no va a influenciar a la opinión pública. Lo que pasa, Asibiades, es que son revolucionarias, son bolcheviques, nazis y todas esas cosas. Es el inicio del teatro contemporáneo en Bolivia. Ciertamente, en Bolivia, el teatro siempre se ha asumido como una actividad cultural por amor al arte. Mi nombre es Guara, estoy creciendo y esta es la lista de mi vida. ¿Qué es esto? De macanas te ocupas, en vez que te ocupes de otras cosas. No vas a poder. Hoy en día, a pesar de contados emprendimientos privados, este concepto prevalece. ¿Es posible vivir del teatro en Bolivia? No lo logramos en realidad. Las obras muchas veces implican una pérdida. ¿Cómo se sostienen las compañías teatrales? Pero vivir solamente eso es muy difícil. Tú vas a tener que ir a hacer spots, grabar a veces locuciones. ¿Cuentan con apoyo estatal? ¿Qué hace falta? Todos dicen a coro, otro te amo. El género dramático vive una realidad en claro oscuro. El teatro tuvo su origen en Grecia. Oh, dioses del Olimpo, salid de vuestros reinos. El teatro como género dramático ha ido evolucionando en el curso de la historia. Hubo teatro en la era precolombina. En Bolivia nunca alcanzó una difusión masiva. Porque no lo consideraban como una profesión, lo consideraban como un pasatiempo. Cultura. La sola palabra invita a la reflexión. No nos engañemos. Bolivia no es un país culto, a pesar de contar con extraordinarias manifestaciones culturales. Si fuésemos un país culto, no tendríamos que plantearnos, por ejemplo, la sobrevivencia del teatro. ¿Se puede vivir del teatro? Sí, se puede vivir del teatro. Bastante mal. No lo logramos. En realidad, las obras muchas veces implican una pérdida. Fundamos esto Miguel Ángel Estellano y yo. Hoy trabajamos como un colectivo de más de diez personas que ninguna gana un centavo. Allá, en la última colina donde hemos sembrado papa. Queda claro que los actores no pueden vivir de su arte. Necesitan ingresos complementarios y tienen que trabajar en otro rubro, aunque se trate de profesionales en el arte dramático. Inteligente, bonita, autosuficiente. Con carisma. Pero desde arriba han dicho que este año van a probar otra cosa. El actor puede amar estar arriba de un escenario. Sería lindo que haya apoyo, que tengamos apoyo a todos los artistas. Pero vivir solamente eso es muy difícil. Entonces va a tener que ir a hacer spots, grabar a veces locuciones, porque los productores y las agencias se echan la culpa. En definitiva, cobran la plata del cliente, de la empresa que les pone la plata para hacer spots, y al actor le dan menos del 5% de lo que reciben y les pagan 50 dólares por dos días de rodaje, les pagan por un protagónico para una marca importante que factura millones de dólares, le paga 150 dólares. Entonces negrean, basurean a los actores. Es una vergüenza lo que hacen. Una obra nuestra ha recuperado su capital y realmente ha generado ganancias a partir de los dos años de cartelera constante, de ir a colegios, festivales. Una cosa es hacer arte y denunciar cosas, plantear lo que uno piensa, que eso no necesariamente es comercial, no necesariamente mucha gente va a consumir ese tipo de arte. Y el otro tema es que tenemos que comer de esto y tenemos que vender y somos también un producto en cierta medida. El actor, los actores y las actrices no se cansan de reivindicar su papel como actores culturales. Sin embargo, se enfrentan a una realidad devastadora que tiene que ver, fundamentalmente, con el gasto que supone una puesta en escena. Pero, ¿cuánto cuesta una obra de teatro? Creo que una obra la más sencilla posible debe tener unos 3.000 a 5.000 dólares de inversión. Te hablo monetizando sala de ensayo, horas no pagadas de ensayo, vestuario, publicidad. Estamos, si no me equivoco, en ticket promedio cerca de los 40 bolivianos, que es de lejos, de lejos el ticket más miserable de toda la región. El Estado, históricamente, siempre ha soslayado la cultura. Esta es una evidencia contrastada más allá del folclore. A los actores no les ha quedado otra alternativa que llamar a la puerta de la empresa privada. Aparecer y desaparecer tras la puerta. Puedo ver la sombra de Miguel achicarse y agrandarse debajo de Miguel. La puerta me cobija. La sombra de la puerta pesa más que la puerta. Vamos, no nos detengamos. Quiero descansar. Con música. Quiero descansar. Con música y cállate. Suena una música cantada en Aymar. Y entonces la tristeza se ofrecienta. El cielo es azul, la veces es rojo. El cielo y el agua son un despojo. Un despojo si nunca me mojo. Mi madre sobre la puerta cierra sus ojos. Sin el apoyo de empresas privadas es imposible hacer arte. Imposible. O es posible en pésimas condiciones. Que no le favorece ni al artista, ni a la calidad del espectáculo como valor de producción, ni tampoco al espectador que va a ver esos espectáculos. No fue en sus brazos, no fue una alucinación. Esto fue verdad, fue real. Lo sentí junto a mí. Todo un ven que esto fue así. No digo que usted mienda. Tan solo yo le pido por favor. Tenga usted un poco más de calma y paciencia. ¿Por qué dices privadas y no dices públicas? Bueno, porque el presupuesto del Ministerio de Culturas es ínfimo, porque el dinero que destina el Estado a cultura es prácticamente nimio. No existe, no hay que tomarlo en cuenta. Y yo estoy convencido de que no hay mala fe detrás de esto. Simplemente hay una mala visión de la importancia que tiene la cultura en el país. Tiene que ver con una conciencia del espectador sobre el derecho que tiene de acceso a la cultura. A veces nos da muchísima pena tener una obra de teatro maravillosa en el teatro de cámara y vienen dos personas. Willy, hablando de este tema, la tristeza orgánica después de cantar. ¿Te has enfrentado a ella? Sí, la tristeza posorgásmica, esa la conocemos bien, claro está. Tiene que haber un estándar de calidad y ese estándar de calidad también va a educar al público. Y ahí va la segunda parte de la pregunta. El público va a ir a los espectáculos que sabe que tiene un esfuerzo de producción. Bienvenido, bienvenido a amor. Bienvenido, bienvenido a amor. Yo creo que la mayor posibilidad de auspicio lo tienes si eres amigo, familiar o conocido de alguien. Hablo de un medio de comunicación, hablo de una empresa, aunque sea una imprenta. Yo muchas veces he ido como Bernardo sin conocer a nadie, cartita, y es como tiempo perdido. O los inventó un hombre y obviamente no se tomó la molestia de probárselos y sentir en carne propia. El martirio que puede llegar a ser el ardor después de horas y horas de baili y caminar se insulsa. Es muy difícil, es muy difícil. Si no conoces a la persona, al gerente, al jefe de la empresa, es difícil. Entonces hay obras que tienen 50 logos, pero han recibido 500 bolivianos. Tampoco es fácil el acceso a la cultura. Los espacios culturales son limitados. Lo único bueno que tenemos. Por ella es mejor hacer como si nunca hubiese pasado nada. Total, la familia es lo primero. ¿A qué se les escapa? Dos sopapos, cuatro patadas. En la oficina están acostumbrados de verme la cara de las cuñadas. Un buen maquillaje y listo. ¿Qué me importa? Por algo eres mi marido y tienes el derecho. Dicen que si te pegan es porque te quieren. Y yo amo mucho, no saben cuánto. Lo bueno de todos es que siempre terminamos haciendo el amor y nos queremos más. No hay espacios para presentar las obras. Entonces si no hay espacios para presentar las obras, el artista no tiene un lugar, no puede desarrollarse. O sea, olvídate de la plata, no tiene ni un lugar para presentarse. Desde que yo soy Chicote Sister ya no voy a mis viernes de soltero. Ahora solo me borracho sábados y domingos. Con tantos pidiendo los teatros, se ha normado en algún momento que ya, que solo se puede pedir una vez al año el teatro. Ese mismo artista no puede estar dos veces. Con ustedes el famosísimo Bailo de Chicote. Entonces, cuando estás trabajando meses, haciendo una obra de teatro, ¿y qué haces? Vas a presentar un fin de semana o cuatro días. Entonces no hay posibilidad de mover tu trabajo, ¿no? A veces depender de auspicios, depender de factores externos o de gobierno central, gobierno municipal, te ata un poco de manos, ¿no? Puede parecer muy rígido, pero nos ayuda a ser lo más justos posible y que la mayor cantidad de artistas que está solicitando el espacio pueda tener cabida. ¿Qué hace falta? Todos dicen a coro otro teatro. La primera inversión en luces ha podido ser de unos 7 mil dólares y en equipo de sonido ha sido más o menos 14, 15 mil dólares. Y solo eso es en equipos, ¿no? Porque la infraestructura es otra cosa, ¿no? Es hasta más caro. Alquilar este teatro cuesta 630 bolivianos. Y si cobran entradas, que es la mayoría, el 10% del ingreso de taquillas, es decir, de lo que venden por entradas, es el concepto de alquiler. Es una apuesta en ese sentido, por lo tanto no se toma como un gasto. Pero si uno lo ve fríamente, es un gasto. Basta comparar los precios y los problemas que enfrentan quienes sostienen espacios privados. Ante este panorama, cabe preguntarse qué extraño y singular espíritu mueve a los actores para seguir adelante. Los países de América Latina cuentan con leyes específicas de promoción artística teatral. Bogotá ha entregado 9.264 millones de pesos, tanto para escenarios de las artes escénicas públicos como privados. Cerca de 5.983 para escenarios privados y mixtos. La ley 2206 prima en Bolivia. Se puede exonerar a los artistas del pago de impuestos, pero una vez al año. No obstante, los artistas reclaman al Estado un mayor espacio. Estamos en una peregrinación insoportable porque se nos reconozca un derecho. En Bolivia aún es imposible vivir del teatro de un modo profesional. Se puede vivir del teatro, bastante mal. La mayoría de emprendimientos teatrales se realizan a pulmón. Más de 10 personas que ninguna gana un centavo. El Estado no consigue emparar a los actores. A veces depender de auspicios, depender de factores externos o de gobierno central, gobierno municipal, te ata un poco de manos. El teatro solo espera que caiga el telón. Hay cierto nerviosismo de expectación en el público cuando el teatro aún está oscuro. De repente se enciende una luz. El foco se orienta a un escenario. Al abrirse el telón empieza la magia. Un pueblo necesita magia. Hay Estados que necesitan magia. Pero otros no. En muchos países como Brasil, por ejemplo, hay leyes que otorgan ciertos beneficios tributarios a las empresas que dan plata a la cultura. O al revés. Fue un grande momento del teatro nacional. Se le puede descargar, en lugar de darle esta plata a impuestos nacionales, tanto porcentaje que puede ser ínfimo, que sea el 0,3%, 0,2%, puede estar destinado a una actividad cultural. La iniciativa pretende abarcar toda la actividad cultural argentina, recorrer el país en busca de propuestas e ideas que surjan de los circuitos culturales provinciales y regionales. En Colombia, en Brasil, en Argentina están más adelantados a ese nivel, ¿no ve? O sea, tienen más conciencia y invierten más para poder generar un movimiento teatral, ¿no? De los recursos de la vigencia 2002 y 2013, Bogotá ha entregado 9.264 millones de pesos, tanto para escenarios de las artes escénicas públicos como privados. Cerca de 5.983 para escenarios privados y mixtos y aproximadamente 3.282 para escenarios públicos. En Bolivia, la Ley 2206 del 30 de mayo de 2001 establece Las manifestaciones del arte son factores de la cultura nacional y gozan de especial protección del Estado, con el fin de conservar su autenticidad e incrementar su producción y difusión. Se eximen del pago de impuestos al valor agregado, IVA, transacciones, IT, a las actividades de producción, presentación y difusión de eventos, teatro, danza, música nacional, pintura, escultura y cine, que sean producidos por artistas bolivianos. ¡Quejate! ¡Anda pues! ¡Corre! ¡A la defensoría, a las autoridades! ¡Corre! ¡No te van a ser caso! El Perú ha hecho muchas leyes y las mejores han salido cuando habían dictaduras. Sí. En Bolivia también, un ex dictador, en su mandato no fue él el que ha tenido la idea, sino que aprovecharon de hacer aprobar. La ley 2206 dice que se puede exonerar a los artistas del pago de impuestos, pero una vez al año. Sí, una vez al año. Entonces no funciona, ¿no? ¿Y qué impuestos los ha exencionado esta ley 2206? Los exenciona el impuesto al valor agregado, del impuesto a las transacciones y del impuesto a la utilidad. Una ley de 1970 de General Banzer. Perdón, estamos en el siglo XXI y las cosas han cambiado. Por esos eventos internacionales que han traído acá, impuestos nacionales han recaudado más de 23 millones de bolivianos. Y precisamente el objetivo es de que los artistas extranjeros tienen que pagar los impuestos. Hace mucho tiempo, en la época de Banzer, creo que había, que en el cementerio teníamos el mozuleo del artista, no sé, creo que también es un logro, no sé por qué. Existe un decreto supremo del presidente Siles en que otorga seguridad social a los artistas de teatro, danza y música. Y esa seguridad social consiste en la atención en la Caja Nacional de Salud. Lo cual de alguna forma se contradice con la actual emborrador ley del artista que anda circulando, porque ellos también piden, pero ya existe eso y está vigente. El anteproyecto de ley del artista, ahí involucra temas del seguro social, temas de jubilación, pero también vamos a tratar en la cumbre temas impositivos. Es decir, que hemos fijado cinco mesas de trabajo y a la cumbre de culturas ha iniciado con esta primera fase de unificar de la elaboración y también de pulir todas las propuestas que se van a tratar. Y un tercer punto, la acreditación. La realidad no obstante pone de manifiesto otros factores.